Vamos a conocer los datos de economía. Hablábamos al principio que se conocieron los datos de pobreza del Instituto Nacional de Estadística. Claro, pobreza e indigencia correspondientes a primer semestre de este año 2022. Columna de análisis económico con Germán de Agosto. Bueno, Germán, contanos datos no muy esperanzadores. Exactamente. Vamos a analizar ahora los datos del primer semestre de este año para justamente esas dimensiones que comentaron. Es por un lado la pobreza y por el otro lado la indigencia. Y después tenemos distintas agregaciones que iremos justamente recorriendo a lo largo de la columna. Así que vamos a empezar ahora con la primera placa. Lo que vamos a ver simplemente para tener una ancla de referencia, cuando hablamos de la medición de la pobreza, estamos hablando de la medición de pobreza por ingresos. Esto quiere decir que acá tenemos dos umbrales para justamente determinar la indigencia, por un lado, que en este caso alcanzó al 0,4% de las personas. Cuando hablamos de indigencia, la línea de indigencia justamente supone, per cápita, ingresos líquidos que no superan los 4.795 pesos. Esto es justamente lo que es el costo de lo que sería la canasta básica alimentaria necesaria por temas de subsistencia. Nada más ni nada menos. O sea que este es el umbral de la indigencia. Es un interés importante con la pobreza. Exactamente. Luego tenemos 13.417 pesos que justamente son los que corresponden a lo que sería la canasta básica no alimentaria, donde ahí sí, efectivamente, cuando subimos esto y este otro escalón, tenemos lo que consideramos la línea de pobreza que para el mes, para el primer semestre, para el caso de Montevideo, asciende a 18.211 pesos. O sea que si una persona tiene 18.210 pesos, es pobre, bajo este método. Y si tiene 213, es justamente no pobre. O sea que tenemos una decisión binaria que obviamente tiene muchísimas limitantes que ya hemos discutido en otras columnas. O sea, hecha esa precisión para ubicarnos. Ahora lo que tenemos acá es la evolución de la pobreza para los primeros semestres de cada año. ¿Por qué? Porque estos datos son relativamente nuevos. Entonces, hay que tener cuidado con las comparaciones. No es adecuado comparar lo que pasó en el primer semestre de este año con lo que pasó en el segundo del año pasado. Ahí ya tenemos un primer matiz. Y lo que tenemos es que cuando pensamos en la pobreza, de vuelta, personas que no alcanzan este umbral, tenemos que la pobreza alcanzó al 10,7% de las personas en el primer semestre. Esto implica un aumento en el dato observado que también hay que tomar con cuidado dado que estos surgen de encuestas y al surgir de encuestas tienen un margen de error asociado. Lo que podemos decir con mayor seguridad es que la pobreza aumenta en relación, por ejemplo, al 2019. Ahí es bien notorio el contraste, digamos. Ahí es bien notorio y efectivamente cuando vos lo empezás a contrastar con otros indicadores que hemos ido analizando, justamente se empiezan a desprender los problemas asociados a la dinámica de la recuperación, a esa heterogeneidad de la recuperación, porque si lo comparamos con este umbral prepandemia, 2019, el Producto Interno Bruto está casi 4% por encima. O sea que de esta perspectiva sí tenemos justamente lo que de alguna manera podía ser esperable dada la evolución del empleo más reciente, pero particularmente de los salarios, de los ingresos. Cuando pensamos en el ingreso de los hogares, lo que tenemos en el último trimestre es una caída y lo mismo aplica para la masa salarial en un país que justamente tiene a casi dos tercios de las personas que dependen de sus ingresos, que ya sean atados al mercado laboral o a pasividades que también están atados de alguna manera a índices de salarios vinculados al mercado laboral. Ahora en la próxima placa lo que vamos a meternos es en la primera desagregación que tenemos que tiene que ver con los grupos de edad. Y esto creo, y es una opinión personal, pero es una de las fotos que más debería de preocuparnos cuando pensamos prospectivamente como sociedad la magnitud de los desafíos que tenemos. Y de alguna manera también nos interpela porque, y esto obviamente que es legítimo, pero esta es la pobreza en justamente personas que tienen 65 o más años. Y esta es la pobreza infantil. O sea, hay 20 puntos de diferencia. Es 10 veces más alto la pobreza en menores de 6 años. ¿Cuánto foco ponemos sobre, por ejemplo, la discusión de la reforma previsional? Claro. ¿Y cuánto foco ponemos sobre esto? Cuando justamente tenemos un país que de alguna manera tiene un montón de estándares que justamente son activos, que siempre estamos valorando, pero perdemos de vista que más de uno de cada cinco niños justamente nace en un hogar pobre. O sea que... Puede haber una relación entre una cosa y otra. O sea, ¿qué va a pasar en el futuro? También. Aparte las hay. Y después las dinámicas interactúan porque también vos tenés niños viviendo en hogares donde hay gente que depende de jubilaciones. Es todo sumamente complejo, pero no deja de ser una foto impactante la diferencia que hay en la pobreza infantil, que obviamente alcanza hasta esta torrecita, no solamente esto, y lo que es la pobreza en la tercera edad, de alguna manera. Ahora vamos a la próxima placa y lo que vamos a hacer es, nos vamos a meter en la pobreza infantil, pero ahora vamos a ver la evolución que ha tenido. Y más allá de la aclaración y los matices que introducimos en relación al margen de error, acá es claro que el aumento que tuvo en relación al primer semestre del año pasado supera el margen de error. O sea que acá sí hay un aumento estadísticamente significativo, para ser técnicamente preciso, de lo que es la pobreza infantil. Esto es una diferencia de más de seis puntos cuando el margen de error es bastante más bajo que eso. O sea que acá sí tenemos una pobreza infantil que aumentó mucho en relación al año pasado y que también aumentó mucho en relación al 2019. En ambos casos estamos hablando de un aumento estadísticamente significativo para no entrar con esos matices técnicos. Incluso aumentó con respecto a 2020, el año de la pandemia. Y ahí también lo tenés, siempre con ese cuidado técnico de lo que son los márgenes de error. Pero este salto acá es grande y es preocupante, y lo mismo con este salto de acá, de vuelta. En una economía que ya está 4% por encima del nivel que tenía antes de la pandemia y que justamente ha tenido dos motores prendidos y con, por ejemplo, en el caso de las exportaciones, exportaciones de récord. O sea que de alguna manera esta foto que habíamos visto en la placa anterior es doblemente problemática como foto y como película. Ahora vamos a una placa más y nos vamos a meter en la desagregación, pero por la jefatura del hogar. Y acá tenemos datos para el total nacional, tenemos datos para Montevideo y tenemos datos también para el interior del país. En verde están las mujeres, la pobreza en los hogares con jefatura femenina y en blanco está la pobreza en hogares que tienen jefatura masculina. De vuelta, las diferencias son bastante pronunciadas. No llegan a ser el doble, pero sí son bastante pronunciadas y de vuelta. Acá lo que tenemos es una dinámica aparte que interactúa entre las distintas capas de desigualdad que estamos analizando. Lo mismo que pasa cuando analizamos datos del mercado laboral. Exactamente, estaba pensando eso. En salario y en empleo, en las dos variables. Tal cual. Justamente acá lo que tenemos es cómo confluyen todas esas desigualdades y cómo se plasman de alguna manera cuando pensamos en el bienestar más básico de las personas asociado a indicadores de pobreza o indigencia. Y por último, vamos a ver también la última placa que justamente nos muestra otra desagregación de los datos que conocimos hoy, pero ahora por la ascendencia étnico-racial autodeclarada por las personas que son encuestadas. Y en este caso también rompe los ojos que la pobreza para las personas que se autopersiguen como de ascendencia afro-negra es el doble de lo que es la pobreza para el resto justamente de la sociedad. O sea, de vuelta, lo que tenemos es un conjunto de fotos que muestran distintas desigualdades o distintas capas de desigualdades que naturalmente influyen una sobre la otra y se interceptan. Pero básicamente, volviendo para cerrar nomás, destacar el dato de la pobreza infantil, que no solamente es 10 veces más alta que la pobreza en el otro extremo del segmento etario, sino que además, como cuando miramos la película, viene en aumento. Claro. Bien. Bueno, nos quedamos así. Un poco, no sé si sorprendidos, pero sí es alarmante sobre todo a futuro, ¿no? Y yo creo que esa manifestación principalmente de lo que es la pobreza infantil justamente es uno de los desafíos más grandes que tenemos pensando en un horizonte no de corto plazo, no afectado por elecciones, no afectado por ciclo electoral, sino pensando en las próximas décadas y que es la contra cara menos visible, de alguna manera, de todas las discusiones que estamos teniendo en el plano de la reforma previsional, que de hecho no es todo el sistema de seguridad social, sino que es básicamente la parte previsional de jubilaciones y pensiones. Germán, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Seguimos adelante.